Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son... Cada una de las áreas que confluyen con la vida diaria de los ciudadanos están representadas de alguna manera en cada secretaría. Conjuntarlas ha sido tan difícil que no logran ponerse de acuerdo a veces ni siquiera en un solo tema y tres secretarías. Y se defienden posturas. No precisamente integrados ni a su familia ni a la sociedad. Por lo tanto, ni les importan los manglares, ni les importan los viejos, ni les importa embarazar a las mujeres y olvidarse de los hijos, ni les importan tantas cosas. Entonces, si esos mismos señores o señoras tienen oportunidad de llegar al gobierno, bueno, pues llegan a lo suyo. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.